Cada título tiene un sabor especial y cada torneo se disfruta de una manera totalmente diferente. Hoy vamos a darnos un lujo en Telesol y en Almateur porque pisaron tierras sanjuaninas, descansaron apenas un par de horas nada más y ya están de vacaciones y se juntaron a seguir disfrutando del deporte. Hablamos de los campeones del voley argentino y hablamos de los jugadores de UPCN porque con nosotros van a estar Martín Ramos, Alejandro Toro y Matías Salvo, tres de las grandes figuras que ha tenido el conjunto gremial en este torneo quedándoselo en la provincia de Neuquén. Disfrutar, pensar en el 2020 y analizar sobre todo lo que pasó y lo que va a venir es el objetivo de los jugadores dirigidos por Armoa en este multicampeón del voley sanjuanino y del voley argentino. Hoy en Telesol y en Almateur, los campeones del voley UPCN. Hola, buenas noches, yo soy Alejandro Toro, del Turco Ramos, Matías Salvo. La verdad estamos felices acá, ya de vacaciones, acá en San Juan, así que contento de haber llegado, de haber conseguido la copa en Neuquén, que nos clasificó al sudamericano y nos dio también un aire para las vacaciones, estar más tranquilo y volver en enero para trabajar con todos. Así que queremos mandar un saludo grande a todos, gracias por el aguante, al principio fue duro pero siguieron ahí y bueno, ahora un leve descanso para todos y sigan metiéndole. Sí, como dice Martín, nada, desearle una feliz fiesta ahí a todos ustedes que siempre nos hacen el aguante. Nosotros, de nuestra parte, muy contentos por haber logrado el objetivo, del cual tanto luchamos y trabajamos día a día. Así que nada, felices fiestas y un próspero 2020. Un abrazo grande. Saludos. Chau, chau.